¡Hola creativos! ¿Qué tal? Espero se encuentren muy bien. Este es nuestro primer episodio de Canto y Voces. Y lo primero que vamos a ver es la respiración. Y tú me vas a decir muy probablemente, bueno, yo ya respiro. Para cantar es un poquito más complicado que eso, pero lo vamos a ver en este vídeo. ¿Les parece? Para explicar lo primero y lo más esencial del canto, les tengo que explicar la respiración. Y para aprender a respirar, lo primero que les tengo que compartir con ustedes es cómo utilizar el diafragma. ¿Qué es el diafragma? Tú te vas a preguntar. El diafragma es un músculo que se encuentra por debajo de los pulmones que ayuda a separar los pulmones de los órganos que están en el abdomen. Y tú te preguntarás, ¿cómo funciona el diafragma? El diafragma, como está bajo los pulmones, lo que hace es muy sencillo. El diafragma, cuando nosotros respiramos, hay dos formas de respirar. La primera es la que normalmente utilizas, que es lo más probable, que levantas los hombros así, que muy probablemente es de la forma que estás respirando en este momento. ¿Pero qué crees? Para utilizar el diafragma se tiene que respirar como alguna vez has escuchado sacar el estómago. ¿Pero por qué pasa esto? El diafragma lo que hace es que va a bajar y va a impulsar o va a empujar los órganos que están en el abdomen un poco hacia adelante. ¿Para qué? Para que los pulmones tengan suficiente espacio en la parte de abajo, para que cuando tú respires, en la parte de abajo de los pulmones se genere más el aire que en la parte alta. ¿Para qué? Para que cuando el diafragma regrese a su estado original, porque el diafragma baja al respirar, cuando vuelve a subir, nosotros vamos a poder utilizar ese impulso que el diafragma nos va a dar para poder soltar todas las notas que nosotros necesitamos. Suena un poco complicado, pero es más simple si lo piensas de esta forma. Cuando estamos corriendo, nosotros nos cansamos y cuando llegas a parar y que ya no puedes correr más y estás... ¿Puedes sentir como se mueve tu estómago? Si lo sientes, felicidades, ya estás utilizando el diafragma. Ahora, te voy a dar dos ejercicios muy simples y muy sencillos para utilizar el diafragma de una forma rápida y de una forma que de poco a poco tú vas a ir mejorando para utilizarlo. El primer ejercicio es muy sencillo. En esta parte del video, yo les voy a poner en algún lado de la imagen unas letras que van a decir F y D. ¿Qué significará eso? Va a ser fuerte y débil. ¿Y qué va a significar eso en este ejercicio? Muy sencillo. Este ejercicio se trata de aguantar y administrar el aire para poderlo soltar de la forma conforme va el ejercicio. Vas a poner una F y una D. Entonces, ¿cómo va a ser este ejercicio? Vamos a respirar con el diafragma. Y en un solo respiro necesitamos hacer una respiración fuerte, así, y una débil. ¿Cómo nos va a ayudar eso? Para que la administración del aire sea mayor y que el diafragma pueda utilizarse de mejor manera, ya saben como se los expliqué, utilizando el estómago, por así decirlo, hacia adelante. Entonces, respiramos así y puedes contar 1, 2, 3 y sueltas el aire fuerte. Y luego cuentas 1, 2, 3 y sueltas el aire débil. Y así el ejercicio de poco a poco puede ir variando, puede ir haciéndose más grande, puede ir haciéndose en más dificultad, pero se trata de tu crecimiento de poco a poco. No te fuerces, no necesariamente tienes que hacerlo todo fuerte, fuerte, fuerte. Pueden ser 2, 3, 4, 5, hasta 6 letras de fuerte y débil que puedes ir variando. Incluso puedes poner todas fuertes y ya tienes un muy buen control de tu diafragma. ¿Para qué? Para que poco a poco tu diafragma se vaya acostumbrando para cantar. El segundo ejercicio es todavía más simple y te voy a enseñar cómo sería. Vas a ir a tu App Store, ya sea del teléfono que tú tengas y vas a buscar algún metrónomo que sea fácil de utilizar. Por ejemplo, yo ya descargué uno y lo que vamos a hacer es muy sencillo. Voy a poner el metrónomo en 60. ¿Para qué? Para que sea el pulso por segundo. Y lo voy a poner en pulso de compás de 4. Y se tiene que escuchar así. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a agarrar dos tiempos enteros de... respirando con el diafragma, como por así decirlo, utilizando el estómago, como muchos alguna vez escucharon. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Vamos a utilizar el diafragma, como ya les enseñé, levantando esta parte de aquí, el estómago. Y lo que vamos a hacer es de que lo vamos a poner y vamos a utilizar dos tiempos soltando el aire de una forma suave. ¿Cómo? Así. El pulso por tiempo puede ser 60, puede ser 100, variando, pero lo que yo te recomiendo es de que el tiempo que tú te acostumbres, pero de poco a poco tú vayas aumentándole los tiempos. Aquí yo nada más hice dos tiempos, pueden ser cuatro tiempos, seis tiempos, diez tiempos, dependiendo también qué tanto tiempo le hayas puesto al pulso por segundo. De esa forma, tu diafragma se va a acostumbrar a que haya un constante uso de él mismo y vas a poder utilizar mucho mejor el diafragma para poder después cantar. Y te voy a dar un ejemplo de cómo no respirar cuando estás cantando y un ejemplo de cómo, para que te des cuenta de la diferencia entre cuando utilizo el diafragma y no utilizo el diafragma. Es muy sencillo. Aquí no voy a utilizar ni diafragma, voy a intentar cantar. Eres todo poderoso, eres grande. No, esa es la forma como cantarías sin utilizar el diafragma. Ahí ya me quedé sin aire, ya no puedo utilizarlo mucho. ¿Por qué? Porque el diafragma no se utilizó de la forma correcta. ¿Pero qué pasa si yo utilicé el diafragma? Ahí utilicé el aire de la mejor manera que pude. ¿Por qué? Porque utilicé el diafragma para poder utilizarlo y administrarlo de la mejor manera. Y para eso es el diafragma, para utilizar el aire de la mejor manera posible. Y por eso se respira de esa forma. Eso fue todo por hoy. Espero les haya gustado mucho el video. Le pueden dar like, suscribirse y darle click a la campanita para cuando nosotros subamos un nuevo video. Y pueden poner en los comentarios si quieren ver alguna canción, tienen algún comentario o en todo caso quieren ver algún otro tema el cual les ayude a poder mejorar en su ministerio, en la alabanza. Eso será todo por hoy. Espero les haya gustado mucho el video y les mandamos muchos saludos de Iglesia Creativa. Dios les bendiga.